Evo Morales afirma que, sorpresivamente, hay pedidos Evo 2025-2035, y que no había estado tan mal políticamente. El líder de los cocaleros del Chapare, Evo Morales, hizo hincapié en que ha escuchado cómo corean su nombre en los talleres a los que asiste, instándolo a postularse como candidato en las próximas elecciones. Esto le ha dejado sorprendido, ya que inicialmente pensó que sería políticamente incorrecto, pero observa que estos encuentros, sin pretenderlo, se convierten en proclamaciones y actos que parecen ser parte de una campaña. Además, Morales señaló que ha recibido solicitudes como Evo 25-2035, pero solicitó a sus compañeros que no exageren. Es necesario primero debatir sobre la agenda post-bicentenario, asegurando que las elecciones se ganan mediante propuestas concretas. Es noticia. Noticias de Bolivia de hoy. Evo Morales es una gallina, es un cobarde. El anticristo de Bolivia, de la política boliviana, se llama Evo Morales ahí. Toda Bolivia no te quiere. Evo Morales y Luis Arce estuvieron este fin de semana en Cuba. No se reunieron. Algunos miembros del movimiento socialismo afirman que hay una ruptura irreconciliable. Evo Morales y Luis Arce están en Cuba. Participaron de actos y reuniones, pero renovadores descartan algún encuentro. No hubo ninguna reunión. Habrá habido una coincidencia de visita porque Morales ha ido a visitar al señor Raúl Castro y el hermano presidente ha ido a hacer su trabajo con el presidente Díaz-Canel y por lo tanto son situaciones distintas que no hubo ninguna reunión, que no haya confusión. Creo que intentaron que podía reunirse, pero ninguno quiso reunirse y las cosas están como están. La presencia de ambos en este país sería coincidencia, afirman oficialistas y argumentan que la ruptura en el MAS es inminente. Esto ya es irreconciliable. Ya todos pelaron capucha. Ya sabemos quiénes son quién. Ya es una ruptura inminente y que nada o una apuñalada final recalco es el presidente del Estado para que hoy el movimiento socialismo se dé sangre. Pero vamos a levantarnos como el David Fénix, hoy por hoy nuestro comandante donde va, viene a Coliseo, concentraciones y la gente lo recibe con bastante carisma. Bueno y vean ustedes, hay una protesta por parte de los denominados diplomáticos de carrera, quienes han anunciado un proceso contra el actual canciller Rogero Maita y los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Ellos son diplomáticos de carrera. Fueron despedidos cuando asumió el gobierno de Luis Arce. Esta jornada presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derecho. Derechos Humanos que busca una reparación de 7 millones de dólares. La demanda contra el Estado asciende a 7 millones de dólares. La demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y hemos identificado a los autores de esas violaciones. El canciller Rogero Maita, su director administrativo, Fernando Mañani y otra persona cuyo nombre no tiene trascendencia pero que está incluida en el proceso, también están magistrados de la Corte de la Tribunal Constitucional. El Estado va a poder resarcirse de estos fondos con un simple proceso de repetición que al final del día serán ellos los que tendrán que cancelar este perjuicio que han ocasionado al Estado. Diplomáticos indican que se agotó todavía judicial realizada en el país, por eso acuden a instancias internacionales. Fueron condenados a una especie de muerte civil, aseguran. Aquí la gente se prepara para eso, estudia para eso. Los años de la Academia Diplomática y la experiencia acumulada en el servicio exterior forman parte de un profesional que es capaz de atender los intereses importantes del Estado boliviano. No debe confundirse esto. Este no es un problema de una lucha de espacios laborales. Este es un problema de una lucha por el tema de quiénes y cómo se está destruyendo un servicio que es importante para el país. En la plantilla diplomática son casi 200 personas quienes ahora no tienen fuentes laborales. Que mis colegas encuentren espacios laborales en otras instituciones del Estado. Estamos en unas listas negras y esto obviamente ya es un tema que afecta completamente el tema de los derechos humanos. A nivel internacional Bolivia queda con precedentes negativos por no tener representantes que cumplen los requisitos. Sin embargo, sin necesidad de censurar, tenemos que decir que advertimos esas designaciones con profundo pesar para los intereses del Estado. Porque no es como dice el vocero presidencial. Van a aprender en el camino. No señor, tienen que ir preparados. Y dice, la meritocracia es discriminación. Por favor, en ninguna parte del mundo, ningún servicio diplomático se da el lujo de tener diplomáticos que no estén formados. Tienen que estar formados. Y no vamos hasta Cochabamba. Dentro del movimiento al socialismo fue expulsado el concejal Joel Flores. Desde el movimiento al socialismo está inscrito en el órgano electoral como tal, como cualquier otro ciudadano. Entonces vamos a permanecer. Reitero, esta resolución que saca este ampliado, incluso lo dice por unanimidad, es un saludo más a la bandera. No va a tener ningún efecto legal para nada. El único delito que se ha cometido acá es apoyar a Luis Arce Catacora y también no hacerle caso a Evo en sus lineamientos. Reitero, en las órdenes que él emitía a este concejal. Cuidado que les cueste caro esta expulsión que lo hace la dirección departamental del MAS, encabezado por Evo incluso y también instruidos por algunos dirigentes. Vamos a sacar otra información fuerte de hace dos años atrás cuando se han dado las elecciones y felizmente también existen las pruebas necesarias y Evo estaba en Argentina. Pero también en Cochabamba el ampliado departamental del MAS dio su respaldo a Evo. El ampliado del movimiento al socialismo en Cochabamba evaluó el trabajo de algunas autoridades y decidió expulsar al concejal Joel Flores, señalándolo como transfuga. El ampliado ha decidido expulsarlo por traición, por transfugo también, transfugo político al concejal Flores de aquí de cercano, ya no forma parte del instrumento político. Ahora buscarán recuperar su curul. Eso es lo que nosotros vamos a pedir, que el curul tiene que volver al instrumento político porque el curul no es de ellos, de ningún funcionario electo, no es el curul, es del instrumento político MAS y PCP. Asimismo, reiteraron el apoyo incondicional para Evo Morales como candidato para las elecciones del 2025. Llevar adelante siempre hermano Bicentenario, en 2025, 2030, nuestro hermano líder, comandante, nuestro hermano Evo Morales. Entonces, eso sería más el apoyo, como Cochabamba. En cuanto a la gestión del presidente Luis Arce Catacora, le pidieron trabajar de forma coordinada con las organizaciones sociales. Y continuo a las repercusiones sobre las denuncias que hizo el expresidente Evo Morales sobre la salida del país de más de 17 toneladas de droga. Bueno, algunos radicales dieron su punto de vista al respecto. 17 toneladas de droga salieron del país, afirmó Evo Morales. Al respecto, parlamentarios radicales de la MAS dicen que hay un encubrimiento desde el gobierno y que el Ministerio Público debe investigar de oficio. Lo único que han hecho desde la parte ejecutiva, desde los ministros, es la persecución a lo que es a nuestro expresidente Evo Morales, Saima. Todas las denuncias que se hacen, lo hacen con un sobreseguimiento. Por esa razón de que si hay denuncias, la Asamblea Legislativa va a hacer su fiscalización, el control, dentro de lo que es sus competencias. Morales pretende lavarse las manos con hechos en los que está implicado, afirman opositores y piden que haga las denuncias oficiales. Bueno, Evo Morales está impulsando la producción de droga desde el Chapare. Por eso tiene estos datos que realmente son muy preocupantes para nuestro país. Entonces, no era media tonelada, son 17 toneladas de droga. Entonces, en ese sentido, se tiene que realizar la investigación exhaustiva. La Fiscalía tendría que convocar de oficio a Evo Morales para que declare. Noticias de Bolivia de hoy.